Mario, bueno, nuestra ciudad se vio afectada como muchas ciudades en todo el país por el temporal que viene cayendo hace varios años. Efectivamente, bueno, ahí acabamos de tener una reunión con todo el equipo de trabajo y con el intendente para evaluar el estado de situación. Sí, cayó una cantidad de agua importante, alrededor de 200 milímetros según la zona de la ciudad. Creo que es el tercer registro en cuanto a la cantidad de agua en la provincia. Pero, bueno, el equipo de defensa civil funcionó muy bien. Acompañado, como de costumbre, por bomberos, por Cruz Roja. Hubo una sola familia evacuada, eso es importante destacarlo. Y la verdad que, bueno, el sistema de desagües, hablábamos fuera de cámara, funcionó muy bien. Más allá de que, obviamente, hay lugares puntuales, lugares calientes, hemos sufrido anegamientos. Que al cabo de unas horas cede, pero, bueno, ha habido problemas puntuales, que son los que normalmente atendemos. Pero después, bueno, tanto lo que es el dique de Ramalach, el dique del Fuerte y las... Hablando del dique del Fuerte, que se habló mucho por las redes sociales, ¿no? Que no daba abasto, que tenías problemas. ¿Qué pasó? No, el dique del Fuerte, digamos, a lo largo del tiempo, digamos, tiene... A ver, del punto de vista hidráulico, un descargador de fondo que fue anulado hace muchísimos años. Entonces, ha perdido un poco su capacidad de regulación. Pero, de todas maneras, ha trabajado en los niveles que habitualmente labura. No tiene otra explicación. Trabajaron hasta nivel de vertederos, pero, bueno, las compuertas trabajaron bien. Así que, no, no hay ni problema ni peligro. Ha trabajado como normalmente funciona. Lo que pasa que, bueno, posiblemente haga falta estudiar alguna obra hidráulica importante para mejorar su capacidad de retención. Pero, en general, se funcionó bien. La nueva obra hidráulica, si son calle Independencia, funcionó dentro de lo previsto. Más allá de que, obviamente, cuando el arroyo levanta mucho el nivel, la capacidad de descarga se limita. Y otros lugares que en la lluvia de febrero tuvimos mucho inconveniente, trabajaron aceptablemente bien. La zona de Avenida Spore y Piedra Buena, la propia Avenida Brasil, que había tenido lugares que se habían negado mucho, la zona de calle Guernica. Bueno, esos lugares trabajaron bastante bien, por suerte. Así que, bueno, nos dedicamos a atender lo más urgente. Y lo otro, bueno, comentar que hemos decidido no avanzar con la recolección hasta nuevo aviso en los lugares periféricos, que eso no vamos a tener informados. Bien, que la gente, si eso informaron ayer, que la gente no saque los residuos para que no se produzca ninguno. En el día de hoy, en la mañana, en el turno mañana, que es el que atiende la mayor parte de la zona periférica, no se recorrió. Nosotros vamos a ir avisando cuando se restablezca el servicio para la zona periférica, en función de la evaluación que se está haciendo con la gente de Vialida. Tanto que Desarrollo Social, en el municipio, bueno, brindaron teléfonos para cualquiera que necesite ayuda, ¿no? Bueno, los teléfonos, bueno, 101, 103, son los 103 Defensa Civil, para cualquier emergencia, lugar para comunicarse. Después, bueno, si se necesita asistencia puntual, está trabajando muy intensamente Desarrollo Social, así que todos los números de Desarrollo Social para atender situaciones puntuales de familia que por ahí han tenido ingreso de agua por techo o por lo que fuere, bueno, se va a tratar de acompañar y de atender todos los casos.